Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Gorda Fernández del Colegio de Imagen Pública, en donde puedes estudiar la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta maravillosa área del conocimiento que es la imagen pública. Si quieres más información, visita imagenpublica.mx Desde hace una semana, volvió a encenderse el fuego entre Kaepernick, Trump y Nike. De todos es sabida la historia del 2016, en el de que Kaepernick, en una muestra de inconformidad contra el maltrato y la indiferencia que había en Estados Unidos ante ciertas clases y razas, decidió hincarse a la hora que se tocaba el himno nacional de los Estados Unidos. Muchos jugadores lo siguieron, a Trump no le pareció correcto esto, estuvo atacándolo como si fuera un mal ciudadano norteamericano y la conclusión fue que se quedó sin equipo para esta temporada. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Aparece un anuncio para conmemorar los 30 años del eslogan Just Do It, con un anuncio muy inspiracional, totalmente con un ímpetu positivo y resulta que el narrador es Kaepernick y en algún momento dice tú no rompas con tus ideales o con tu ideología, aunque tengas que sacrificar absolutamente todo. Esto hizo que se volviera a encender la llama, que la gente volteara a ver este anuncio. Hubo gente, por supuesto, que actuó a favor de Kaepernick, gente que estuvo a favor de Donald Trump y todo el mensaje nacionalista y de traidor, al grado que hubieron muchos videos dando vueltas de gente quemando los tenis o productos de Nike. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando aquí y qué tiene que ver esto con la imagen pública, independientemente de la ideología. La primera es una incoherencia por parte de la NFL. Por un lado, mandan un mensaje de unión, de una mejora para la sociedad y por el otro lado, hacen todo para que nadie contrate a este jugador y se quede sin equipo. ¿A quién tienen que servir? Porque además se están llevando todas las críticas por parte del presidente estadounidense, al grado que se ha estado burlando que fue el inicio de la temporada y que los ratings estuvieron muy bajos. Él sigue diciendo que hay que castigar a los jugadores que hagan este tipo de señales, pero por el otro actúa en contra del jugador. Entonces, ¿realmente cuál es la esencia de la NFL? El segundo punto. Tenemos que entender que en cuestiones de imagen, la gente decide basada en sentimientos. Es muy raro que alguien actúe o que alguien tenga una respuesta de un tipo más objetivo. Es nada más lo que yo siento es lo que me va a gustar, lo que voy a consumir o en lo que voy a ir en contra y lo que no voy a consumir. Y eso es lo que está pasando. Hay gente que apoya al jugador y a Nike, hay gente que ve en contra. Así de fácil. Las acciones de Nike bajaron. Y mucha gente puede decir que está en riesgo, que es el verdadero riesgo de Nike, pero también acuérdense que es una marca internacional en la cual muchos la consumen a nivel mundial y además muchos están a favor de la causa. Por lo tanto, el riesgo podría ser momentáneo, porque en cuestión de percepción son más los que creen que Nike y Kaepernick están haciendo lo correcto y que la NFL y el presidente de los Estados Unidos lo incorrecto. Por lo tanto, es una cuestión meramente de percepción. El tercer punto. La imagen es dinámica. Hay que saber evolucionar. Hay que saber adaptarse a las circunstancias. Y aquí el que más lo tiene que hacer es Kaepernick, ya que ahorita se está volviendo un gran motivador, se está volviendo un gran portavoz de causas sociales, pero seguramente, si es que se llegara a quedar sin equipo, muchas, muchas cadenas de televisión lo tienen que estar buscando. Puede explorar la faceta de escritor, de conferencista y en una de esas causa un impacto mucho mayor al que hubiera sido siendo jugador de fútbol americano. Aunque también, si algún equipo se ve un poquito inteligente, ya lo tendría que estar contratando. En este mismo dinamismo, ¿qué va a hacer Nike? ¿Qué va a hacer la NFL? Tienen contrato que los unen hasta el 2028 todavía. Lo irán a romper. Si lo rompen, realmente a quién le perjudica o a quién le beneficia más. Pero yo creo que cualquier cosa que pasara, la NFL es la que más tiene que evolucionar. Nike no tendrá que adaptarse más que a las circunstancias y seguir con las campañas que lo han llevado a posicionarse como hasta el día de hoy. Y esto nos lleva a los dos últimos puntos. El primero, el aval de marca. Nike tuvo la fortuna, o es más, ni siquiera es fortuna, tuvo el gran acierto de respetar el contrato que firmó en el 2011 con Kaepernick. Cualquier otra marca, o ellos mismos, hubieran cancelado el contrato. Son muchos los casos de deportistas que han perdido contratos publicitarios por cuestiones de imagen pública. ¿Qué vio Nike para no hacerlo? Obviamente que era una injusticia con el jugador y que la causa se podía llevar mucho más allá. ¿Por qué? Porque era coherente con la ideología del jugador. Y por último, y esto se deriva de este punto de aval de marca, que a mayor imagen, mayor poder de influencia. Mientras mejor seas percibido, más vas a influir en la opinión pública. Y por lo tanto, más te van a seguir. Kaepernick lo está logrando. Está teniendo un gran impacto en la sociedad. Hay jugadores que lo siguen todavía apoyando con la causa. Ahorita, en el inicio de la NFL, hubo dos jugadores de los delfines de Miami que se hincaron. Otros levantaron el puño. Y otros más se quedaron en el túnel. ¿Qué irá a pasar con ellos? Quién sabe, pero es obvia la influencia que está teniendo este jugador con toda la sociedad a nivel mundial. No sabemos cuál vaya a ser el desenlace. ¿Qué vaya a pasar? ¿Seguirán los ataques? ¿Seguirá la campaña? ¿Pero realmente ustedes creen que esto perjudica tanto a Kaepernick como a Nike? Saquen sus conclusiones. Soy Víctor Gordova Fernández. Síganme en mis redes sociales. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!